10, 11, 11... A lo largo y ancho de la República Mexicana, diferentes voces se han levantado exigiendo la entrega con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. ¡Por qué nos asesinan si somos de esperanza de América Latina! Organizaciones no gubernamentales, maestros, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero, sindicatos campesinos, policías comunitarios, familias, todos han tomado las calles pidiendo justicia. Pero sin duda, los más vocales han sido, además de los padres, los estudiantes universitarios. Estamos en Chilpancingo, y una nueva marcha en esta ocasión de estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, en apoyo, obviamente, a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Días más tarde, los estudiantes presentaron un manifiesto en apoyo a los desaparecidos. Ustedes tienen un escrito, tienen un manifiesto que quieren dar a conocer parte del mismo. ¿Cuál es la intención del mismo y qué es lo que dice? Bueno, pues principalmente es exigir la presentación con vida de los 43 compañeros normalistas. ¿Ha habido algunas otras universidades, instituciones educacionales que se hayan sumado apoyándolos a ustedes en ese sentido? Bueno, hasta el momento hemos tenido participación de diferentes facultades, de hecho, habemos compañeros que están en representación de diferentes facultades. También hemos tenido acercamientos de otras instituciones, de otras escuelas, fuera del régimen de la universidad, en apoyo también y en solidaridad contra nosotros. En días pasados, una marcha de acción global por Ayotzinapa logró reunir alrededor de 50 mil personas en la Ciudad de México. Arrancaron desde la residencia oficial de Los Pinos hasta el Zócalo Capitalino. Y ahí, los universitarios, además de exigir el regreso de los 43 con vida, anunciaron que México viviría tres días de huelgas, protestas y marchas universitarias. No tenemos gobierno, que no podemos confiar en él y que más nos vale organizarnos, la sociedad civil, de diferentes maneras, en la multiplicidad de maneras que tenemos. Y una de esas maneras de expresarse es el arte. ¿Qué significa? Pues, principalmente es un animal que se ha considerado desde antaño que tiene orígenes, pues, en este estado de guerrero. Pero, literalmente, refleja la fortaleza, el coraje que representa el ciudadano guerrerense, pero con acciones propositivas, pues, como esta, que es el arte de nuestros compañeros que se dedican a hacer actividades artísticas con puntos estratégicos, pues, a que una fortaleza se puede transmitir. Y es el movimiento, pues, es el movimiento de un personaje que no va a parar, pues, que va a abolir cualquier estrategia de gobierno que sea, ahora sí, que maliciosa. ¿El arte sería el gobernador, Ángel Aguirre, y éste se abarca? Sí, 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 sí. Pues, realmente es una realidad, es algo que se vive y es algo trágicamente cierto. Que ellos tienen un capitalismo, pues, propio, muy individualista. Así es que ellos, como todo sistema político, adquieren, pues, una economía que los hace fluir por muchísimos estados y con nexos a otras, este, organizaciones, pues, que no van en rectitud con la verdadera democracia o justicia social. Y de ahí nos seguimos, entonces, allá, lo que es la masacre, donde estaba Guerrero. Todos estos recortes de periódico hacen alusión, todos, a lo que ocurrió con los 43, ¿no? Sí, todo el periódico que está, este, plasmado en el estado de Guerrero, se dieron a la tarea todos mis compañeros, mis amigos, a recabar la información, pues, que se ha estado difundiendo. Pero destacan en la desaparición de los normalistas, la injusticia, pues, la masacre que se llevó a cabo en nuestro estado.